Son al menos 500 las cirugías que se encuentran represadas y en espera de reprogramación o derivación en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo debido a la falta de anestésicos. Y es que actualmente solo cuentan con dosis, que apenas les duran días. Su gerente explica el motivo. A nivel mundial hay una escasez de sedación. Actualmente estamos trabajando directamente en la derivación. Ya hay cirugías que sean necesarias de hacer y que no podrían ser pospuestas. Se están realizando derivaciones a prestatarios de servicios de salud privados, los cuales son prestatarios del IES. Así también aseguró que ya se le está dando solución a dicho déficit. A partir del 12 de diciembre ya empiezan a llegar los medicamentos aquí al país. Y es que existe un escrito a la interna en donde se hace referencia a la suspensión temporal de las cirugías. Y además se solicita que se llame a los pacientes programados que deben ser derivados para que realicen el trámite. Sin embargo, dicha llamada no la recibió este afiliado, quien acudió al hospital el día de su cirugía y recién allí se enteró que esta había sido suspendida. Me dicen que la han suspendido porque no hay medicación, anestesia. Y como tienen que dormirme, no a la segunda orden. Tampoco me dicen que la van a desprogramar, sino que se venga posteriormente para indicarme para conlo. En cambio, Daniel Rodríguez llegó desde Babaoyo para que a su hija le realicen un procedimiento médico para el cual tenía cita y en el que debían aplicarle anestesia. Sin embargo, las horas de espera lo pusieron a dudar sobre si finalmente ella sería atendida. Ella tiene ya ese problema demasiado tiempo, como dos o tres meses para esta cita médica. En cuanto a las emergencias, el gerente del Teodoro Maldonado Carbo indicó que cuentan con un stock de anestésicos para poder operar a los pacientes que lleguen a dicha área y por el cual su vida dependa de la cirugía. Informó Celeste Dueñas.